Vogue, Vogue, ahora sí modelo fotito pa' Vogue, uh Dando las modelos que salen en Vogue, ay Vogue, quiere que la lleve a Dior y le metas en Vogue, uh Sabe que está chingando con un ghost, sí, 787, cabrón Aunque me mude pa' Marte va a ser el coach Pa' Bunny no le va, es un misterio, Da Vinci Code Cartier, role en los dos, cookie me tiene con tos, je Yo no la goteo, la monta en el ghost, sí Se frizó el internet, apagamos el disco si subimos un post California Love, ando por el West Coast Siguiendo la dieta, a buscar a tos, je Pero primero te como ese totito por la mañana Ticket de premio, consigue la nana, je I don't speak in English, Americana Parezco modelo, francesa, Guyana Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna Implantando moda, Mariana y Silvana, uh, sí Hey Estilazo, yo llamo mi flow, estilazo A ver que yo me voy en los bacanas, que me voy de guaco, estilazo Vogue, Vogue, ahora soy modelo, fotito pa' Vogue Dando las modelos que salen en Vogue, hmm Vogue, quiere que la lleve a Dior y le metas en Vogue Uh, sabe que está chingando con un goat, sí 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code Pa' Bunny no le va, es un misterio, Da Vinci Code Cartier, role en los dos, cookie me tiene con tos, je Papá